Hola a todos, bienvenidos a una edición especial de el podcast Mormon Stories o Historias Mormonas. El podcast Mormon Stories es un podcast que lleva más de 15 años haciendo podcasts y normalmente es un podcast que hacemos en inglés. Y por primera vez el día de hoy estamos haciendo un episodio en español. Con nosotros tenemos a una persona muy especial, una invitada muy especial hoy. Su nombre es Lupe, Lupe Bartolomeu. Y vamos a hablar un poquito acerca de por qué estamos haciendo el episodio en español por primera vez. Pero nada más para dar un poco de contexto de qué es el podcast, qué es lo que hacemos nosotros aquí. ¿Y quiénes son los mormones? ¿Y quiénes son los mormones? Bueno, primero para empezar, la iglesia mormona es una iglesia cristiana que posiblemente han escuchado de ella. Es una iglesia que empezó en los Estados Unidos y ha crecido alrededor de todo el mundo. Por supuesto, muchos consideran que es una religión de high demand religion o una religión que demanda bastante de los miembros de la iglesia. Algunas personas en México, de donde yo soy, le llaman una secta. Siempre hay esta idea rara de quiénes son los mormones. Por ejemplo, la poligamia, que por mucha gente los conoce por la poligamia o que tienen siete esposas, ese tipo de cosas. Entonces, en el podcast lo que hacemos es entrevistar a personas que han sido miembros de la iglesia o que son miembros de la iglesia. Y hablamos sobre sus experiencias y sus experiencias de vida, de sus familias y cómo han vivido en sus vidas la iglesia. Y si han dejado de asistir o han dejado de abandonar la iglesia, cuál ha sido su experiencia sobre eso. También hablamos sobre la historia de la iglesia y cosas que a lo mejor los mismos miembros de la iglesia no aprenden. Por ejemplo, los domingos cuando van a la iglesia y hablamos de esas cosas que pueden ser a veces un poquito más controversiales. Pero bueno, como hablaba hoy, el día de hoy tenemos a una invitada muy especial. Su nombre es Lupe. Un momentito. ¿Cómo se llama usted? Mi nombre es Gerardo Sumano. Y yo soy Juan Deline. No, John Deline. ¿Cómo se dice host? No hay realmente una palabra para host. Este, que para un podcast host, entonces normalmente en el podcast en español le llaman host. Usamos la palabra inglés host. ¿Y quién soy yo, Gerardo? John Deline es este... Maestro de ceremonias. Maestro de ceremonias. No, yo soy el serviento. ¿Cómo se dice? No, John Deline fue quien creó el podcast Mormon Stories. Ahí está. Y él es el que es normalmente el host en inglés. Entonces, ¿sabe un poquito de español? Muy poquito. Entonces, hoy va a estar aquí a un lado de mí mientras yo dirijo la entrevista y el podcast. Pero sí. ¿Te sientes confortable hablando? Un poquito, un poquito. Yo serví mi misión mormón en Guatemala por dos años. Y he sido un miembro por toda mi vida. Lo siento que mi español falta mucho, pero puedo entender cuando hablan de asuntos religiosos. Puedo entender un poquito. Hablaré poquito hoy, pero entiendo más que puedo expresar. Anyway, gracias por hacer esto, Gerardo. Y bienvenidos, Lupe Bartolomeu, a Mormon Stories Podcast. Sí. Gracias. Lupe es, como hablé, una persona especial. La conocí el año pasado, hace unos meses. Ella es la mamá de David Archuleta. Y David, este, fue, o es un cantante que se volvió muy famoso porque estuvo en el programa de American Idol hace varios años y quedó, este, como uno de los finalistas. Y él, él es mormón, o fue mormón, él puede hablar de esa historia y cómo se considera hoy en día. Pero, este, dentro de la iglesia, pues también fue mucho, muy famoso. Los miembros de la iglesia alrededor del mundo sabían quién era David Archuleta, lo conocían, escuchaban su música. Y, bueno, el día de hoy estamos aquí para hablar sobre la historia de Lupe, cómo vivió, cómo creció ella dentro de la iglesia, cómo conoció la iglesia, este, y su experiencia dentro de la iglesia. Y, Lupe, si quieres hablarnos nada más una introducción de ti. Sí, este, yo soy, pero primero quiero decir que la historia que voy a contarles es mi propia historia. Y, ah, no hablo por mis hijos ni por ningún miembro de mi familia, sino que nada más por mí. Entonces, mi historia, de Lupe Bartolomeo, Bartolomeo. Y yo soy de Honduras, nativa de Honduras, San Pedro Sula, Honduras. ¿Quieres hablar un poquito de por qué estamos haciendo la entrevista en español? Ah, sí. Este, les pedí a mis amigos aquí, a Gerardo y a Juan, que por favor hiciéramos la entrevista en español, porque mi papá no habla inglés. Y me gustaría que él entendiera de qué se trata la entrevista. Y sería bonito introducirlo para toda mi gente latina, nuestra gente latina. Así es, así es. Sí, pues he estado trabajando yo dentro del podcast ya por varios años y nunca habíamos hecho un episodio en español. Este, mi mamá habla inglés, mi papá no habla. Entonces, ella ha escuchado parte de algunos de los podcasts. Mi papá, que es, mis papás son miembros de la iglesia, mi papá es obispo. Él, este, nunca ha escuchado porque no habla mucho inglés. Entonces, va a ser una experiencia interesante tanto para tu papá como para mi papá y toda la gente latina también. Qué bueno. Sí. Me alegro. ¿Quieres hablarnos un poquito de, este, nos platicabas que eras de Honduras? Sí. Y, este, ¿cómo comenzó tu historia dentro de la iglesia? Este, sí. Bueno, mi mamá creo que ella estaba buscando una religión porque estaba ella, pues, tiene cuatro niñas y yo creo que ella estaba buscando una religión que nos enseñara buena conducta y acerca de Dios. Entonces, crecimos siendo católicos. Yo me acuerdo que yo iba a la casa de mi abuelita y rezábamos el rosario y me encantaba. Yo creo que era una tradición muy bonita siempre ir a la iglesia católica y orar y estar en paz. Y, y, pero mi mamá creo que buscaba una religión específica. Y, pues, fue, ellas, fue convertida a la iglesia evangélica y también pentecostal. Y, ¿tu mamá asistió a la iglesia, a las iglesias evangélicas o pentecostales o se bautizó también en esas iglesias? No sé si se bautizó, no, pero yo sé que ella enseñaba clases en la iglesia porque a ella siempre le gustaba estar al frente enseñando, participando, sí, ella muy animada. Y, pues, pues, ella era maestra de la iglesia evangélica y, pues, nosotros nada más íbamos con ella y era muy divertido porque las canciones y todo, las oraciones eran muy animados. Y, pues, y como niñas, pues, nos encantaba esa clase de ambiente. Y, pues, estuvimos también investigando la iglesia de testigos de Jehová con la iglesia, con los mormones. Entonces, al mismo tiempo estábamos así. Y los testigos de Jehová eran dos jovencitos que nos invitaban siempre a su casa a comer espagueti y nos llevaban a su iglesia. Y también los mormones los conocimos en un bus. Dos muchachos americanos con corbata y sus camisas muy blanquitas. Y nosotros le dijimos a mi mamá, ¿por qué no les hablas en inglés a ellos, mami? Entonces, mi mamá les empezó a hablar a los misioneros. Y cuando nos tocaba salir del bus, porque íbamos a práctica de baloncesto, estábamos bien envueltas en deporte, mis hermanas y yo. Entonces, los misioneros le preguntaron a mi mamá, a los misioneros mormones le preguntaron a mi mamá, hey, ¿dónde viven? Entonces, mi mamá le dijo, al otro lado del puente. Y esa es toda la dirección que les dio. Y entonces, los misioneros nos encontraron, no sé cómo, pero nos encontraron al siguiente día. Y empezamos a recibir las charlas de los misioneros y quedamos encantadísimas. La iglesia tiene muchas restricciones y una de ellas era de no tomar café. Y en nuestra cultura, nosotros tomábamos muchísimo café. Y cuando ellos enseñaron acerca de la palabra de sabiduría, que incluye no tomar café, mi mamá inmediatamente fue a la tienda y descambió el café por leche. Pues hace 45 años que no tomo café. Pero el lorcito sí me encanta. Pero sí, estábamos así. Era bastante similar, yo creo, los testigos de Jehová con los mormones. Era bastante similar las enseñanzas. Eso iba a decir, porque las iglesias cristianas, como la evangélica, la pentecostal, igual son similares. Pero la iglesia mormona y los testigos de Jehová tienen como enseñanzas un poco interesantes de que, por ejemplo, los cristianos no tienen toda la verdad, no entienden completamente la Biblia. O por ejemplo, los mormones, nosotros tenemos otro testamento de Jesucristo, que es el libro de mormón, que los cristianos no conocen o no saben. Y los testigos de Jehová dicen como nosotros tenemos un mejor entendimiento de la Biblia. Entonces, es como tú dices, son un poquito parecidos. Sí, sí, un poquito parecidos. Yo me acuerdo la primera vez que fuimos a la iglesia de Jesucristo de los Santos en los últimos días, correctamente he dicho, que cuando fuimos a la reunión de sacramental y escuchamos el primer himno, estábamos riéndonos porque era muy despacito y no había, era muy reverente. Y pues, yo digo, ¿por qué aburrimiento? Pero estábamos riéndonos porque veníamos de otra iglesia que era más activa y más emocionante. Exacto, con la pandereta, tocando todo. La guitarra. Alabaré, 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 alabaré. Y todos esos himnos muy animados y muy bonitos. Pues esa fue mi primera experiencia en la iglesia mormona. No me gustó mucho los himnos, estaban muy aburridos. ¿Y cómo fue que, este, qué crees que fue lo que convenció a tu mamá o a ustedes, este, de que, pues ahí era donde se querían quedar? Pues mi mamá como líder, nosotros éramos niñas y solo la seguíamos. Al menos yo, yo tenía 12 años cuando conocimos a los misioneros de la iglesia mormona. Vamos a decirle porque más rápido, mormones que. Y pues la historia de que había otro testamento, otro libro que era testamento también de Jesucristo, que no sabíamos porque solamente conocíamos la Biblia. Entonces conocimos al libro del mormón, nos introducieron al libro del mormón y nos dijeron también del profeta, que el profeta, había un profeta hoy en día, así como los tiempos de la antigüedad, que Jesucristo era un profeta y tenía sus 12 apóstoles. Y nos encantó la conexión de Jesucristo como profeta y 12 apóstoles comparado a hoy en día, hay un profeta y 12 apóstoles. Es una historia maravillosa. Qué lindo, ¿no? Y pues los misioneros también nos preguntaron que oráramos y para saber si creíamos que está la iglesia verdadera. Y pues mi mamá es una persona de mucha fe. Entonces ella oró y siempre tenía visiones y tenía sueños. Y pues ella soñó un día de que escuchó un coro angelical cantando cierta canción, cierto himno. Cuando fuimos a la iglesia mormona y ellos cantaron su primer himno, era ese el que mi mamá había escuchado en su visión o sueño. Y empezó mi mamá a llorar y dice, este es el himno, le dice a mis señoras, que yo escuché cuando soñé, este es el mismo himno que Dios me reveló, que era un coro de ángeles. Y fue una conexión, era muy intensa y muy bonita, que no pudimos negar que queríamos bautizarnos inmediatamente, que ya queríamos bautizarnos. Sí. Sí. Qué bonito. En la iglesia mormona. Sí. Y cuál fue su experiencia de ustedes dentro de la iglesia, ustedes creciendo dentro de la iglesia. Me imagino de que tu mamá estuvo muy activa dentro de la iglesia, le encantaba participar, porque me imagino que fue parte de lo que le agradó de la iglesia también. Platícame un poco de eso. Sí, porque en la iglesia, ellos te ayudan mucho con tu autoestima. O sea, que si tú no quieres hacer algo, ellos te dicen, no, sí puedes, sí se puede, sí se puede. Entonces uno va creciendo haciendo cosas que uno no quiere hacer, que uno piensa, por ejemplo, cómo dirigir la música. Yo nunca dirigí la música, así, como un conductor de orquesta. Pero ellos te van enseñando para que tú vayas progresando y hay programas para los jóvenes, hay programas para la primaria, para los niños, hay programas para los hombres, los esposos. Y hay programas para solo las mujeres. Y entonces hay muchas organizaciones que te enseñan a, no solamente te enseñan acerca de Jesucristo, pero también te enseñan como, por ejemplo, a jugar deportes o que tenemos bailes y muchas actividades. Entonces es un ambiente muy saludable para nosotros. Más o menos en qué año fue que ustedes se convirtieron a la iglesia? Nos batizamos el 22 de septiembre de 1978 en un río. Entonces en esa época me imagino que la iglesia estaba empezando en Honduras o no tenían muchos años. Pues no estoy segura de la historia de cuánto la iglesia había estado en Honduras, porque a mi edad, a los 12 años yo me considero, ahora a los 12 años los niños son como de 20 años, pero en esos tiempos para mí yo era una niña como de 5 años. Pero no creo que sea acerca de cuánto tiempo la iglesia estaba en Honduras. Pero en cuanto, por ejemplo, tú vas a la iglesia mormona aquí en Estados Unidos y hay 300 miembros en una congregación. Me imagino que no era de ese tamaño en Honduras. No, si la iglesia nosotros empezamos a ir y creo que no había muchas personas. Si tienes razón, porque los misioneros me imagino que fueron enviados y empezando a predicar algo nuevo que no es católico o es evangélico. Pues estamos predicando acerca de algo muy nuevo, como un nuevo libro y pues sí. Pero sí me acuerdo que los misioneros nos introdujeron a una familia, la familia García, y ellos tenían Noches de Hogar. Un programa que se llamaba Noches de Hogar y era donde la familia se reunían y tenían una lección acerca de Jesucristo y cantábamos himnos y había a veces talentos y juegos. Eso es algo muy bonito que nos introdujeron los misioneros a Noches de Hogar, parte del programa. Sí, la Noches de Hogar es el programa que la iglesia siempre ha tenido para las familias que son miembros de la iglesia. Se reúnen, normalmente son los lunes, pero puede ser cualquier otro día de la semana, y tienen como una noche familiar más o menos. Exacto, y no tiene que ser nada más en la casa, sino que pueden salir al parque e ir a comer un helado o pasar tiempos juntos como familia. Sí. Hay una historia acerca de tu mamá participando dentro de lo que le llamamos la obra misional, de convertir a personas dentro de la iglesia. Si quieres platicar un poquito de eso, los misioneros a lo mejor no estaban teniendo mucho éxito, pero ella pudo... Sí, hubo un tiempo en que nos mudamos a este barrio, se llamaba la Colonia San Miguel, creo que era en Tegucigalpa, porque nos mudamos mucho de Ceiba, San Pedro Sula, Tegucigalpa. Sí, pero íbamos llegando nosotros y miramos a los misioneros que venían y mi mamá les preguntó, hey, ¿dónde está la iglesia? Y ellos dijeron, no, pero ahora nos vamos para... nos vamos a ir para la estaca, que es una iglesia más grande, donde hay más personas, porque la iglesia era una ramita nada más, donde había muy poquititas, como tal vez cinco personas, y no estaba funcionando muy bien. Parece que los misioneros no estaban teniendo éxito bautizando a las personas. Y mi mamá le dijo a los misioneros, bueno, ustedes se irán para la estaca, pero la familia Mayorga se queda. Y empezó mi mamá a tocar puertas con los misioneros y a introducir a los misioneros, porque me imagino que los misioneros también no hablaban muy bien español, porque eran americanos, y muchas veces no se desenvolvían bien en el lenguaje. Y mi mamá tocaba puertas con ellos día y noche, ella iba a tocar, y teníamos noches de hogar en nuestra casa también, llenísimo, llenísimo de mucha gente en las noches de hogar, porque eran muy divertidas y la gente le encantaba. Entonces, poco a poco, la iglesia era una casita, no era una iglesia, era una casita, se fue llenando de personas hasta que no cabían, ya más, y tuvieron que construir una capilla. Wow. Por lo que tengo entendido, tu papá no se bautizó o no se convirtió dentro de la iglesia, él siguió siendo católico. Sí. ¿Cómo experimentaron ustedes eso? ¿Y tuvo él algún problema con que ustedes estuvieran yendo a una iglesia diferente? ¿O qué pensaba acerca de que ustedes se hubieran bautizado dentro de la iglesia? Sí, mi papá siempre ha sido bien respetuoso acerca de nuestras decisiones y siempre apoyó a mi mamá en lo que ella, porque yo creo que él vio que era algo bueno, esta iglesia era algo bueno para nuestra familia y cómo estábamos progresando. Yo creo que él nunca le molestó, pero sí te digo que él leyó más el libro de mormón que nosotras. Oh, wow. No sé cuántas veces lo leyó, pero mi papá leyó, ha leído más el libro de mormón que cualquier otro mormón. ¿En serio? Sí, pero siempre él ha sido católico y yo creo que él quiere ser católico y está, pero sí respetó mucho nuestra decisión de convertirnos a la iglesia mormona. ¿Y en qué momento es entonces en que ustedes deciden o tienen la oportunidad de venir a vivir a Estados Unidos? Porque ustedes están en Honduras, se convierten en la iglesia en Honduras y ¿qué pasa de ahí? Sí, salió una oportunidad porque las condiciones en nuestros países, los trabajos, yo creo que aún ahora es lo mismo, es difícil para los padres proveer, para pagar los biles es difícil porque no se encuentra trabajo. Y mis padres parece que siempre hablaron de traernos para acá, para Estados Unidos, para tener una vida mejor. Y salió la oportunidad que mi papá tuvo un trabajo que pudo traernos a todos para los Estados Unidos con una visa legal. Y pues así nos fuimos para Miami y ahí empezó nuestra vida en Estados Unidos. Nos mudamos en el año de 1981 para Miami. ¿Y qué te pareció Miami? Muy diferente, me imagino que Honduras. ¿Cómo tú junto con tus hermanas experimentaron esta nueva experiencia? Muy lindo, encantado, encantado de estar en Estados Unidos y nos encantó y sí nos hizo falta a Honduras, pero como te digo, la situación ahí económica es bastante difícil. Me acuerdo que mi mamá me llevó para la tienda una vez a comprar comida y que compraba pan y que compraba leche y que compraba esto. Y yo digo, ¡guau, qué montón de comida está comprando mi mamá! Era como una bendición muy grande poder hacer esas compras y no estar en escaso de no tener dinero para poder comprar lo esencial. Entonces sí, nos encantó venir acá a Estados Unidos. Y la iglesia me imagino que pues las capillas más grandes, hay muchos más miembros. Sí, eso sí. Entonces se sienten como que más incluso involucrados dentro de la iglesia. Si estaban muy involucrados en Honduras, me imagino que mucho más aquí en Miami. Sí, sí, pero no, porque ahora estoy pensando de que la dedicación en Honduras fue más, un 200% más que cuando venimos a los Estados Unidos, porque las cosas cambiaron, porque tuvimos que trabajar, ya no era lo mismo que estar en los países de uno, que uno solo iba a la escuela y pues a la casa. Mi mamá estaba en la casa siempre, pero estando ya en los Estados Unidos, las cosas cambiaron porque tuvimos que trabajar. Perdimos, la visa se expiró, entonces tuvimos que hacer trabajos que no pidieran papeles para poder pagar los biles. Y yo me acuerdo que a los 16 años yo me puse mi cabello para arriba y fui a una entrevista de trabajo de cuidar a una señora de 85 años. Y en mi entrevista yo le dije a ella, yo tengo 18 años, pero yo quería trabajar para poder, perdón, para poder ayudarle a mi familia. O sea, que hicimos trabajo de housekeeper, mis hermanas, mi mamá, y trabajaron duro. Y ese trabajo de cuidar a la señora me lo dieron, pero después sí fui honesta con la señora y le dije, mire, solamente tengo 16 años, lo siento que le mentí, pero le mentí porque necesitaba trabajar. Y era un trabajo que demandaba bastante. Sí, era un trabajo de 7 días a la semana y ganaba 150 a la semana, que para mí era bastante dinero en ese tiempo para poder ayudar a la familia. Sí, sí, qué bien, qué bien. Tengo una pregunta sobre, dentro de la iglesia pues está esta idea de que las personas, sobre todo los hombres, cuando cumplen 18, 19 años, sirven una misión. Van, por ejemplo, los misioneros que ustedes conocieron, que los convirtieron dentro de la iglesia, ustedes en Honduras, es porque decidieron hacer este programa de la iglesia en donde dejan sus estudios, sus familias por dos años y son asignados a ir y convertir, servir a la iglesia y servir a otras personas en otro país o en otra ciudad. Este, ¿fue alguna vez alguna idea, a ustedes, tu mamá les enseñó que algún día iban a hacer una misión de tú y tus hermanas o fue algo que, porque en esa época no sé si las mujeres, por ejemplo, se les decía que deberían de servir a una misión. Creo que era como que un poco más opcional. Hoy en día también sigue siendo opcional para las mujeres, pero todavía más. Pero como hicimos, siempre estábamos envueltos en la obra misional. Yo creo que sentimos como que esa fue, siempre estábamos sirviendo con los misioneros. Siempre estábamos yendo a las conferencias de misioneros también. Nos íbamos a las conferencias porque nuestra dedicación era 100% o 200% para la iglesia. Nuestra dedicación era hacer obra misional. Mi hermana sirvió como misionera de estaca, mi hermana Marta, y viajaba con las misioneras y sirvió como misionera de estaca. Pero nunca pensamos servir una misión porque siempre estábamos, cuando venimos aquí a los Estados Unidos, estábamos envueltos siempre en cantar en todos los bautismos, yendo a todas las reuniones de varias horas. Si había una reunión a las 11, nos íbamos a la reunión de las 2, después a la reunión de las 4. Entonces siempre estábamos en la capilla. Siempre estábamos tratando de ayudar y hermanar a las personas que eran nuevas. Sí, que se estaban bautizando. Se estaban bautizando, sí. Entonces ustedes no realmente nunca pensaron en servir una misión porque sentían que lo que ya estaban haciendo, pues era como ya estaban 100% involucradas dentro de la iglesia. Y no era requerido en esos tiempos. Claro, así es. Sobre todo para las mujeres. Sí, era más que casarse y tener una familia. Ok. Platícanos un poco de eso, de cómo me has comentado antes que tú siempre quisiste casarte y tener hijos y tener una familia. Eso es algo que la iglesia siempre ha enfatizado mucho. Los mormones son conocidos porque tienen familias grandes, porque tienen a veces muchos hijos, o porque son muy enfocados en la familia. Por ejemplo, ya hablamos de la noche familiar, la noche de hogar. ¿Eso fue lo que a ti te inculcaron también? ¿Que tenías que casarte, que tenías que tener hijos y era lo que querías hacer? Pues yo creo que la cultura en que yo nací, yo creo que, no sé si es la cultura latina, que somos así, que siempre está la esposa, la mamá en la casa y el papá al trabajo. Y yo crecí con esa cultura y yo creo que la iglesia nada más apoyó esa cultura que ya tenía yo en la mente que quería ser. Yo quería ser una mamá y tener muchos hijos. Yo creo que nada más la iglesia apoyaba eso. Entonces. Ok. Platícanos de cómo es que conoces a tu primer esposo, de que te casaste y cómo empiezas a seguir tu vida después de eso. Este, sí. Conocí a mi primer esposo en Miami y yo estaba inactiva en la iglesia. Habías dejado de asistir. Sí, he dejado de asistir, pero nunca dejé de creer a las creencias que crecimos. Nunca dejé de creer en el profeta o apoyarlo. Nunca dejé de creer que la iglesia no era una iglesia, como nos dicen, la iglesia verdadera. Siempre que la iglesia mormona es la iglesia verdadera de Dios, la única en la tierra. Pero cuando estaba inactiva nada más era como para tomar un descanso o porque no tenía ganas de, porque es una religión muy demandante. Sí. Que hay que estar siempre ocupado haciendo cosas. Pero sí, conocí, cuando conocí a mi primer esposo, pues él hablaba español porque sirvió una misión en Filadelfia. Ajá. Y pues nos conocimos y salimos y pues nos casamos en el... ya se me olvidó a qué año. Bueno, ya no me acuerdo qué año, en 1988 creo. Ok. Ya no me acuerdo. Pun. Está bien. Pero sí, inmediatamente, un año después, pues empecé a dar a luz. Tuve cinco hijos y a disfrutar de ser una madre. Y claro que es una tarea muy difícil de hacer porque no es fácil ser madre. Y creamos los niños también en la... en el Evangelio como mormones. Lo único que conocieron mis hijos es de la iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días, las enseñanzas. Esas fueron las enseñanzas que les dimos. Entonces, cuando conoces tú a tu primer esposo, fue cuando decidiste regresar a la iglesia. Sí. Regresamos, nos casamos en el templo. En la iglesia nosotros pues tenemos otro lugar especial que se llama templo, que no todo mundo puede ir ahí. Tiene que pasar una entrevista y tienes que seguir ciertas reglas para entrar al templo. Entonces, ahí se cree que nos sellamos por las eternidades como familia. Entonces, sí fuimos al templo y nos casamos por el templo aquí en Salt Lake City. Sí. Entonces, ¿tu papá no pudo entrar a tu boda? No, no, no pudo. No pudo entrar a la boda. Y yo creo que solamente... porque de Miami cogimos el bus para venir a Salt Lake City. Yo creo que era la Greyhound. Pero entonces fuimos para Salt Lake City y nos casamos aquí en Salt Lake City. ¿Tuvieron la familia con ustedes o nada más ustedes? Pues no, yo no tuve mi familia, pero mi exesposo sí tuvo su familia. Su familia. Ok. Pero mi familia no creo que estaban ahí. ¿Qué pensó tu papá de que no pudo verte casarte? Yo creo que no les gustó mucho esa traducción de que tenían que esperar afuera del templo porque no se puede entrar. Cualquier persona no puede entrar. Si no eres miembro, aún siendo miembro, si no tienes tu tarjetita de recomendación de templo, pues no puedes entrar. Aunque seas miembro de la iglesia, tienes que pasar ciertas... Tienes que estar siguiendo ciertas reglas. Ciertas reglas. Que por ejemplo, algunas de esas es no tomar café, no tomar alcohol, no tomar... Pagar diezmo. Pagar 10% de tus ingresos. Ok. Todo eso hay que pasarlo y también tener un testimonio de que el profeta es el profeta... Que crees que el profeta es el profeta de Dios y los doce apóstoles, que si apoyamos todas las autoridades generales, son muchas, muchas restricciones, muchas reglas que hay que... Seguir y creer. Seguir y creer, sí. Sí. Y estabas platicando de que tu papá no le gustó mucho entonces, que no pudo... ¿Qué tuvo que esperar? No, no le gustó. Yo creo que mi papá sabía algo que nosotros no sabíamos. A ver, platícame de eso. Hasta ahora me vine a enterar porque él me dijo que él ya sabía muchas historias de la iglesia, porque mi papá fue un periodista muy educado y muy famoso en esos tiempos en Honduras. Entonces, a mí no me gustaba historia. No me gustaba leer historias de la iglesia o del pasado, de cualquier cosa. O sea, no me atraía mucho eso, sino que a mí me gustaban mucho más las actividades y cómo me sentía, me sentía feliz y estar en esa onda. Pero mi papá, pues ya es una persona más educada, pues sí le gusta saber más cosas en más detalles. Y hasta ahora, el año pasado me enteré que él ya sabía muchas cosas que yo no sabía acerca de la historia de la iglesia. Ok. Que fue a lo mejor parte de las razones por las que él nunca se convirtió, pero nunca les dijo. Pero nunca nos dijo, pero él sí leyó el libro mormón muchísimas veces, pero nunca. Muy respetuoso, muy respetuoso. Muy respetuoso. Sí. Ok. ¿Y no le dijiste por qué nunca me dijiste? Porque no lo hubiera dejado. Porque tenía así como un sobrino que él siempre quería, él sirvió misión y todo, fue miembro de la iglesia, pero también se fue de la iglesia. Dejó de creer. Y dejó de creer y él trató de decirnos la historia de José Smith, la historia de cosas que no estamos supuestos a, como miembros de la iglesia, nosotros no estamos supuestos a salirnos de la, ¿cómo te digo? De las creencias, si esto es lo que creemos, si nos salimos a otras creencias, siempre nos decían, no, eso son cosas antimormonas que no puedes escuchar porque no son ciertas. Entonces no podíamos salirnos de aquí, de las creencias de nuestra iglesia. O sea, como miembro de la iglesia no puedes hacer eso o dejas, no sé, es prohibido. Te puedes perder. Sí. O es peligroso. Sí, es peligroso ir a escuchar cosas que hablan en contra de la iglesia. Entonces no es permitido que hagamos eso. Nos aconsejan que hay que estar envueltos nada más en las escrituras de la iglesia y todo en la iglesia, nada más de la iglesia mormona. Y mi sobrino trató de decirme cosas y nunca lo dejé. Y yo muy enfadada con él y le decía a mi papá, ¿por qué él tiene que estar hablando cosas? Cada vez que me ve, tiene que decir cosas malas de la iglesia. ¿Por qué? No entiendo que me deje en paz. Esa es mi religión y la tengo que defender. Si no le gusta, pero que no ande hablando cosas malas de la iglesia. Wow. Sí. Y, ok, muy interesante. Sobre, pues, que tu papá, tu sobrino no, pero tu papá sí fue muy respetuoso. Muy respetuoso, sí. Nunca dijo nada. Este, entonces, te casas, empiezas a tener hijos, tienes a tu familia. Y, este, están súper activos dentro de la iglesia. Este, platicas sobre que los creciste dentro de la iglesia, ¿verdad? Y, este... Todos se bautizaron. Ok. Y siguieron las reglas de la iglesia. Sirvieron misión. Dos de mis hijos sirvieron misión. Uno sirvió en Chile. Mi hijo David sirvió su misión en Chile. Y mi hija Yassie sirvió misión en Texas, hablando español. Porque cuando sirves misión, te pueden enviar a África o te pueden enviar a Japón. Y tienes que aprender el idioma en no sé cuántos meses. Tú serviste misión, ¿verdad? Sí, sí. Este, es que lo han cambiado varias veces. Pero eran, creo que originalmente nueve semanas. Luego se pasó a seis semanas. Este, creo que cuando yo fui, eran seis semanas y estabas aprendiendo un nuevo idioma. Pero lo aprendían rápido. Lo te... Ibas a lo que se llama el centro, este... El MTC, el Mission Training Center. ¿Cómo se dice en español? Centro de... Entrenamiento de misioneros. Entrenamiento misional, algo así. Este, seguro lo estoy diciendo mal. Este, y... Y vas, y entonces, por ejemplo, si te tocó un lugar en donde tienes que hablar un idioma, que no sabes, entonces tienes seis semanas para aprender lo más que puedas del idioma ahí. Y ya en seis semanas ya estás en el nuevo país. Por ejemplo, este, mi pareja sirvió, este, fue a Alemania y él tuvo que aprender alemán. En seis semanas y luego ya llega, obviamente, pues, no sabes mucho. Pero ya que estás ahí, estás involucrado, estás hablando con personas, pues, ya lo vas aprendiendo poco a poco. Pero sí, puede ser muy interesante. Porque me acuerdo que los misioneros que nos enseñaron las charlas, como dicen, pues, ellos no hablaban muy bien el español. Pero como sentimos una conexión con ellos, pues, como dicen, que sentimos el espíritu con ellos, pues, creímos todo. Y no hablaban muy bien el español, pero se defendían. Sí, 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 así pasa. Pláticamente, entonces, hubo partes dentro de, mientras estabas creciendo en tus hijos, donde estar dentro de la iglesia, pues, era muy demandante. Y entonces tenías que, a lo mejor, dejar de asistir por un tiempo. Sí, me pasó eso mucho, porque ustedes como padres saben que es bastante trabajo tener a los niños pequeños. Y, pues, sí, yo necesitaba, yo creo que yo necesitaba un descanso de estar yendo mucho a la iglesia para poder tener la energía para cuidar a mis hijos. Y yo creo que muchas veces dejé de asistir por esas razones, porque, como es una religión muy demandante que siempre hay, te mantienen ocupado de domingo a domingo. Porque cada día hay algo que hacer. Con las mujeres jóvenes, con los hombres jóvenes, con la primaria, con la sociedad de socorro, que es la reunión de las mujeres, donde hay clases extra, no solamente los domingos, sino que vas también los días de semana a aprender o a tomar clases, ciertas clases, es una religión bien demandante. Entonces, yo necesitaba un descanso de vez en cuando. Ok. Pero de todos modos, como dices, tú seguías creyendo en la iglesia. Seguías, este, que todos los hijos sigan todas las reglas, este, y, por ejemplo, como has dicho, nunca tomar café, no alejarte de lo que aprendiste dentro de la iglesia. Sí, siempre, siempre era, siempre mantuve las reglas aún siendo inactiva en la iglesia, siempre. Este, ¿cómo fue que empezaron ustedes a, o tú como madre, empezaste a enseñarles a tus hijos sobre la música? Este, ¿hubo algún momento en donde decidiste, este, que la música era importante para ustedes? O, pláticanos un poco de eso. Sí, nosotros empezamos con la música cantando en el coro en Honduras. Mis hermanas y yo y mi mamá viajábamos con el coro para muchas ciudades y ahí es donde aprendimos a cantar en meso-soprano, en soprano, tenor y bajo, y, pues, muy bonito. Entonces, en la iglesia siempre habían también shows de talentos y entonces empezamos a participar en cosas, en música, cantando, bailando. Una vez que mi hermana me enseñó un video de su hijo que tenía, parece entonces, seis años y él cantó en una show de talentos de la escuela y él cantó la canción Ben de Michael Jackson. Y qué lindo me conmovió y yo dije, yo quiero inculcar esto a mis hijos también, el canto. Qué lindo, qué lindo fue cómo me tocó un niño cantando tan bello. Entonces, yo dije, güey, yo quiero incorporar esto con mis hijos porque mis hermanas siempre estaban envueltas, mis hermanas y yo siempre estábamos envueltas en la música, cantando, cantando. Siempre hacíamos competencias de canto o siempre nos gustaba, no profesionalmente, pero lo hacíamos por divertirnos nada más. Y entonces yo empecé a enseñarle a mis niños, cuando eran chiquititos, les empecé a enseñar también himnos de Navidad. Entonces, en cuatro partes, entonces los ponía uno cantar, tú vas a cantar voz alta y tú vas baja y ellos aprendían rapidito. Y entonces les ponía sus sombreritos de Santa Claus y los llevaba a cantar a los vecinos. Y los llevaba también a donde los ancianos, donde vivían los ancianos y les cantaban. Y qué lindo era que tocaban los corazones de las personas, porque cinco niñitos bellísimos cantando en varias voces, era lindísimo. Entonces siempre tratamos de inculcar el canto en la familia. Entonces todo eso llevó a que, por ejemplo, alguno de sus hijos, David, participara en competencias de canto? Sí, este nunca, yo como madre nunca, pues lo hice con intenciones de que vas a ser famoso si cantas y vas a ser, pero nunca. Yo sí, yo cuando era pequeña yo quería ser una cantante famosa porque quería ayudarle a mis padres, porque siempre miraba a artistas como Angélica María o Thalía o siempre gente que cantaba y siempre ayudaban a su familia. Entonces yo decía, yo quiero ser cantante para ayudarle a mis padres a comprarles una casa a mis padres en el futuro. Y siempre tuve esa idea yo cuando aquí en Estados Unidos que quería ser una cantante famosa. Nunca pasó, pero está bien porque le pasó a mi hijo. Pero nunca lo hice con la intención de que, bueno, vas a cantar y vas a ser famoso. Así que a trabajar duro y no, nunca, lo hicimos nada más porque nos gustaba, como hacía sentir a otros. Mi hijo David salió, participó en competencias. Cuando tuvo 10 años, hizo su primera competencia y le dio un ataque de terror. No podía salir al stage y estaba llorando y el papá le está tratando de empujarlo porque le tocaba a él cantar. Y entonces él todo nervioso, no quería, no quería, hasta que por fin fue y salió a cantar la canción de Whitney Houston, I will always love you. Wow. Y para qué te digo, la gente se volvió loca porque este niño tan tímido, él cantando. And I will love you. Todo nervioso él así. Y la gente, ah, les encantó. Qué bonito. Les encantó. Y también entonces fue a otra competencia que se llama Star Search. A los 12 años él compitió en esa competencia y ganó. Pero nunca, nunca pensamos de que, de que iba a ganar. Tampoco es like, ok, voy a participar. Fue una decisión de familia que decidiera él ir a América, hacer la audición para American Idol. American Idol o el Star Search. Pues no sé si, porque el papá estaba más envuelto en eso, en las cosas de, de negocio, de música. Entonces él siempre se llevaba a decir, yo me quedaba con los demás hijos y el papá de él iba pues con él a viajar o a California, se tenía que ir a California. Y pues después vino a los 16 años la competencia de American Idol. Y lo chistoso fue es que él, mi hijo siempre miraba, siempre cuando ellos eran chiquitos pues mirábamos la competencia de American Idol. Y mi hijo tenía personas que a él le encantaba. Dice, oh, qué bueno, Fantasia y esta persona. Pero nunca, nunca nos imaginamos de que él iba a llegar a esa competencia, que es una competencia aquí en Estados Unidos muy famosa. Y entonces él llegó, tomó segundo lugar en la competencia de American Idol. Y entonces ahí empezó él a hacerse, bueno, famoso en eso. Y empezó a trabajar y de high school pues casi nunca lo vi porque empezó él a viajar. Ya a los 16 años, él casi nunca regresó a la casa porque siempre estaba trabajando en la música. Vamos a platicar un poquito de esto. Hoy en día, por las redes sociales, hay muchas personas que se vuelven influencers o famosos a través de redes sociales. Y es muy común hoy en día que haya miembros de la iglesia que se vuelven famosos como influencers dentro de las redes sociales. Pero no hablan de que son miembros de la iglesia. O sea, es común hoy en día de que es una persona famosa, pero no hablan de la iglesia, no hablan de su religión ni de sus creencias. Pero es mi impresión que desde el principio, desde que David estuvo en American Idol, se supo de que él era miembro de la iglesia. Y en cierta manera hizo como una obra misional al hablar sobre sus creencias públicamente como una persona que se había vuelto famosa. ¿Fue de esa manera como tú lo viste o lo experimentaste? Sí, yo creo que lo experimenté así porque siempre se nos inculca a que debemos de usar la social media, redes sociales, para hablar acerca del evangelio verdadero. Y que es como nuestra obligación de hacer esto, nuestro deber para compartir el evangelio con los demás, para que todo mundo pueda ser feliz. Entonces yo creo que David, yo creo que él le salió del corazón hacer esto natural porque él... Y eso creó un fenómeno en el que no solamente es famoso porque toda la gente que vio American Idol, pero también muy famosa sobre todo para los miembros de la iglesia en todo el mundo. O sea, yo estaba en México cuando él estuvo en American Idol y lo veíamos y los miembros de la iglesia hablaban. Estaba prohibido, no podían ver televisión. Y este... Y... Ah, porque eran los domingos, ¿verdad? ¿La competencia o no? No, no creo que eran los domingos. Yo creo que era un día de semana. Ah, ok. Ah, doble, doble castigo. Este... Y... Y bueno, entonces, ¿cómo experimentaste tú también la parte de ser la madre de alguien que se volvió famoso? No solo fuera, pero dentro de la iglesia y que los miembros lo reconocían como alguien que está promoviendo a la iglesia. Muy orgullosa, muy orgullosa porque había muchas almas creo que estaban agradecidos por su trabajo. Ver la cara de David pues era una representación de la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Y entonces él fue un representante. Yo creo que no porque yo lo empujé, porque salió de él, de que él quería hacer esto, representar a Jesucristo, ya que se le había dado la oportunidad de estar en el público y ser famoso con este programa. Él aprovechó creo para atraer a muchos al evangelio y a los que eran miembros. Fue una experiencia bastante difícil porque nunca habíamos experimentado como familia la fama. Nunca lo esperamos. Nunca teníamos privacidad más. Para David era diez veces peor porque era un niño muy callado. Cuando él fue a American Idol siempre decía, ah, pero no, antes de ir allá tiene que tomar clases de actuación porque él es muy penoso y él es muy penoso. Pero él no es muy polvo. Él no es muy malo. No es que era mírenme a mí, aquí estoy. Siempre fue un muchachito bien penoso y bien callado. Y para tener este éxito fue bastante creo para él porque no le gustaba, no le gusta o no le gustaba la atención. Y sí, tuve muchas oportunidades de trabajar duro en la iglesia y representar, ser la cara de la iglesia para todo el mundo entero. Así es. Y dentro de tu barrio, de tu estaca, ¿cómo lo viviste? Muy mal. Muy mal porque siento como que la gente no tenía ojos para mí, sino tenía ojos para la mamá de David Archuleta. Pero nunca me veían como Lupe. Y sentí que como que mi familia, el resto de mis hijos desaparecieron también. Porque me acuerdo que una vez vino alguien y me preguntó, ¿y cómo estás tu hijo? Y le digo, yo tengo dos hijos varones. ¿Cuál de los dos hijos me estás preguntando? Porque tengo dos. Porque la gente, porque éramos invisibles. Y sentí siempre que las amistades eran nada más por conveniencia para acercarse a David, más que quiero ser tu amiga, quiero ser tu hermana. Y por eso yo creo que siempre a mis mejores amigas hasta este momento son mis hermanas. Y tuve dos mejores amigas que no eran miembros de la iglesia. Ellas eran católicos. Y desafortunadamente una de mis mejores amigas murió de cáncer este año. Y pues no soy una persona introverta y pues siempre casi me gusta estar sola. Pero con eso de la fama pues me sentí como que mucha gente quería ser mis amigos por las razones, no razones muy sinceras. No, no me veían a mí como persona, sino como en la iglesia a veces venían hermanas y me hablaban solamente cuando yo estaba con David. Y cuando él no estaba ahí, pues no, como que yo no existía. Entonces no me gustaba, veía cosas así, no me gustaba mucho eso. Y también cuando la gente, cuando David visitaba la iglesia, ellos venían y en la reunión sacramental, que es una de las reuniones más sagradas de nuestra iglesia, porque todo el mundo tiene que estar calladito. Entonces la gente se reía y lo veían a él y empezaban a tomar fotos. O sea que el niño no tenía privacidad y nosotros queríamos estar en la iglesia para adorar a Dios. Y esas cositas así pues no le gustan a uno porque no, no hay privacidad. Pero a pesar, y a pesar de todo, pues que no la pasaste muy bien después de la, después de la fama de David, este, nada de eso te distrajo de, de que esta es la iglesia, de que la iglesia mormona, la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es la iglesia verdadera y que ahí debías de estar y que ahí tus hijos debían de estar. Sí, siempre, nada cambió, excepto que la fama pues como era muy demandante el papá de David, pues él estuvo viajando mucho con él y eso causó de que nuestro matrimonio pues no nos fuera muy bien y terminamos divorciándonos. Ok. Después de 20 años de estar juntos, tiene sus consecuencias. Y después de eso, este, tienes una experiencia y dentro de, si me recuerdo bien, dentro del templo y después conoces a tu actual esposo. Sí, este, como madre soltera, porque en la iglesia siempre uno tiene que, te ven como, te exigen, bueno, te dicen que tienes que estar casado porque así llegas al grado más alto que es la, la gloria celestial y que nada más puede ser si estás casado en el templo, un hombre, una mujer, están casados en el templo y puedes adquirir una gloria. Un grado más alto en el cielo. Más alto en el cielo. Y yo pues, ya una mujer divorciada y antes iba a la iglesia con toda mi familia, llenamos una banca y ahora me tocaba a mí ir sola. Fue difícil para mí enfrentar eso, pero no me importaba porque yo no iba a la iglesia por los demás, yo iba a la iglesia para complacer a Dios. Yo estaba ahí por Dios, no porque si me estaban criticando, si dicen, no, no me importó eso. Y pues años después, conocí a mi actual esposo. Yo me acuerdo ir al templo. Pero el templo es, cuando llegas, haces unos, varias. Rituales, ceremonias, rituales. Ceremonias y después entras a un cuarto especial que se llama el cuarto celestial. Y era mi momento favorito porque ahí era cuando yo oraba y en un momento de tranquilidad y le pedí a Dios, siempre le pedí a Dios, por favor envíame a alguien que comprenda mi situación. Porque yo estaba pasando por una situación muy crítica, después de, con mi divorcio y todo, era muy deprimente. Y por favor envíame a alguien que entienda mi situación, un hombre especial que pueda ser mi esposo. Y en el templo recibí el nombre de mi esposo y una voz, escuché una voz que me dijo Dave. Y eso es todo, Dave. Y yo dije, wow, ok. Al día siguiente, también en mi casa, cuando estaba en mi casa, tranquila, sentí una presencia muy especial, como un espíritu, no sé si fue Dios, no sé si fue quien, un ángel, pero sentí algo especial en ese cuarto. Y también sentí un amor profundo, un amor puro por mi esposo, a quien estaba saliendo. Y fue un momento especial que no lo esperaba porque mi mamá era la que recibía revelaciones y todo eso, yo nunca esperaba eso. Pero ese día fue, pero ese día fue, no sé cómo es, un ser más grande que yo me estaba guiando, diciendo que este hombre era un hombre muy especial. Y hace 10 años que estoy casada con él y estoy muy feliz con él. ¿Qué bonito? ¿Y en qué momento es cuando me platicaste que tuviste dos hijos que decidieron ir a la misión? ¿Quién sirvió primero, tu hija o fue David? David, sí. David sirvió primero. Sirvió a la misión en Chile, Rancagua. Entonces David decide... Por dos años. Pausar su carrera. Sí, la gente pensaba que él estaba loco por servir una misión porque no dejas una carrera exitosa para irte a servir a Dios. Pero yo estaba muy feliz como madre porque es como yo conocía la iglesia, es por medio de los misioneros. Entonces yo estaba muy orgullosa de él, de que él escogió eso. Y también mi hija, también que sirvió en Texas, en español. Y ahí es donde aprendieron español. Porque en tu casa no hablaban español. Hablábamos español cuando vivíamos en Miami, entonces sí hablábamos bastante español. Pero ya después cuando nos mudamos para Utah, como que se nos fue la... A mí se me fue la onda, como que ya no, es solo inglés. Pero fue... Estoy tratando de enseñarle a mis nietos ahora español. Español. Sí. Ok. Muy bien. Sí, entonces sí, David sirvió en Chile por dos años y mi hija por 18 meses en Texas, sirviéndola a las personas latinas. Y como madre, como dices, muy orgullosa de que haya decidido servir una misión. Bastante orgullosa. Porque creo que tengo entendido que para personas famosas que han sido mormones o que son mormones, como por ejemplo David Osman, no sirvieron misiones. Porque a veces, no sé si el entendido es que a través de su fama y hablar que son miembros de la iglesia, pues ya hicieron la labor suficiente. Sí, eso fue decisión de David y totalmente respeto, respeté eso, claro, lo que él quisiera. Porque sí, él pudo quedarse cantando y siguiendo haciendo su misión porque él ponía a la hermanita, a veces la hermanita Amber trabajaba con él y ella daba libros de mormón también a las personas en el concierto. Porque él siempre hablaba de Jesucristo en sus conciertos, aunque eran conciertos de pop, de así, de música, de radio, pero él era muy dedicado y pero él decidió irse a la misión. Sí, mucha dedicación. Y dejar su carrera. Y no solo de él, de todos tus hijos a la iglesia también, ¿no? Sí. Entonces, platícame de el momento, bueno, él regresa de su misión y la razón por la que nos estamos enfocando ahorita un poquito en David es porque él es la razón o es, fue parte importante de tu, de la razón por la que tomaste de, a lo mejor, este, dejar la iglesia en algún momento, ¿no? Este, empiezas a ver que David empieza a salir con, con, con chicas porque el propósito que tenemos todos, que cuando somos mormones es que nos casemos, que tengamos una familia y que tengamos hijos. Esa es la meta. Y parece que no, no está funcionando, ¿verdad? Sale con, con chicas, has comentado, muy guapas. Muy bellísimas, bellísimas, muchachas, wow. ¿Y qué pasa? Sí, sí, muy, muy lindo, pero, pero siempre terminaba la relación, él siempre terminaba la relación con las muchachas. Y yo, ¿por qué? Pero está perfecta, pero ¿qué pasó? Ya quiero ser abuela. Mientras tanto, tus otros, tus otros hijas, se estaban, este, se casaban, se estaban casando o, este, estaban encontrando a sus parejas. Sí, ellos, sí, ellos, sí, se casaron, encontraron a su pareja y David todavía no podía centrarse en alguien. En una chica todavía no. Siempre pasaba algo. ¿Y de ahí qué pasó? Ah, pues, él salió y puso un mensaje en Instagram. Él, ah, bueno, antes de eso, él tuvo una conversación conmigo, y mis hijos tienen su propia historia. Como digo, esta es nada más la historia mía, como madre, él trató de decirme de que él no tenía atracción para las chicas. Entonces, que él pensaba que era gay, homosexual, y para mí fue como, como me cayó agua fría, encima porque las creencias con que crecí es, y como siempre quise ser madre, y se me fueron, los sueños se me fueron bajando, y yo digo, ah, me quedé como muda porque no sabía cómo tomarlo. No sé, yo, yo soy gay, no, no, no estoy seguro si me pueda casar con una muchacha. Entonces, para mí fue muy difícil, pero lo acepté. Él tuvo una conversación larga conmigo, y una vez que él también me dio un libro de Charlie Bird, que se trataba de su vida como una persona gay, ese libro. Y como ese libro, pues me ayudó mucho a mí a entender la mentalidad de alguien, una persona que no tiene atracción por, un muchacho que no tiene atracción por mujeres. Y como Charlie Bird fue, pues, una persona que todavía amaba a Dios, y yo digo, oh, todavía ama a Dios, y todavía quiere obedecer los mandamientos, y todavía quiere, oh, son personas normales como nosotros, ok. Y entonces fui abriendo mis ojos poco a poco, y traté de entender más esa cultura que era nueva para mí. Y ahora teniendo un hijo, pues, más presión para mí como madre, pero nunca le dije, ah, no, 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 pues no puedes venir a mi casa, sino que yo le dije, David, yo te amo y siempre te amaré. No importa que, no importa que seas gay, siempre vas a estar bienvenido en mi hogar, porque esa es la cultura con que mis padres crecí, porque ellos me amaron incondicionalmente. Y yo como madre, pues, he amado a mis hijos incondicionalmente también. ¿Cómo yo le voy a decir a mi hijo, ah, no, no, pues ahora no puedes venir a mi casa y no puedes venir acá? Porque, ¿por qué? Porque si es la misma persona, solo que ahora tiene atracción por el sexo opuesto, el sexo del mismo sexo, perdón. Y tuve que estudiar, tuve que aprender esa nueva cultura, porque para mí fue difícil aceptarla. Pero ahora no, ahora ya, no, que venga, todo el mundo, sí, claro que no. Sí. Y nada más para dar un poquito de contexto, pues hemos hablado de que dentro de la iglesia mormona, esta idea de las familias y que las personas, es importante que se casen para llegar al grado más alto en el cielo. Tienen que casarse un hombre y una mujer, tener hijos y sus hijos tienen que hacer lo mismo. Este, también está este lado de que, bueno, dentro de la iglesia por muchos años se enseñó que las personas homosexuales, que era decisión de ellos, que era un pecado, que podían cambiar si querían cambiar. Sí. Muchas de esas enseñanzas a través de los años han evolucionado, ido cambiando. Este, pero creo que tú me has dicho de que cuando no, cuando no lo has vivido en tu vida, es cuando no tienes una persona que es LGBT, este, dentro de tu vida, o tu familia, o tus amigos, o tu círculo. No es tu problema. No es tu problema, no lo ves, no sabes. Entonces, aunque la iglesia esté, a lo mejor, cambiando un poco la forma en la que ve, o la forma en la que enseña de las personas LGBT, estás como que, como que no sabes lo que está pasando, o cómo la iglesia ha ido cambiando. A lo mejor, lo que escuchaste en una conferencia general de la iglesia, o lo que escuchaste en una reunión de la iglesia, es como con lo que te quedas. Y entonces, estás hablando de que tuviste que aprender, ¿no? De, de, de toda esta nueva experiencia. Sí, también, sí. Y entonces, estás hablando de que, de toda esta nueva experiencia, o que no eres homosexuales, o que son lesbianas, o, y para mí fue un mundo nuevo, y me sentí como apoyada. Yo digo, no estoy sola. David había recibido cienes de cartas de mamá dragones apoyándolo, y diciéndole, si te vemos, si eres importante, si eres un hijo de Dios. Y yo me sentí, ¡guau! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo que no estoy sola! Porque yo no podía ir a la iglesia a hablar con personas. Había tal vez unas dos personas que tenían hijos así, o nietos, pero yo no podía ir a hablar con alguien de mis dolores, de mis pesares, de mis preguntas. Y fue bonito saber que hay personas, miles y miles de personas, que son madres como yo, que tienen hijos así, y a veces los niños son muy pequeñitos. Lo triste es saber que muchos de esos hijos no son aceptados en sus hogares, y que los padres los rechazan y no les vuelven a hablar. Y yo creo que eso es erróneo, que no se debe hacer, porque tu hijo es tu hijo, y ya. Yo pongo a mi familia primero, antes que todo. Sí. Qué bonito. Y al mismo tiempo, creo que es difícil, ¿no? Porque es difícil, porque no es nada más como una persona que cree dentro, que cree en las creencias mormonas. Entonces, puedes aceptar a tu hijo, y que todo siga normal, en cierto modo, pero dentro hay este conflicto de que él no va a poder estar, por ejemplo, en el cielo contigo. Sí. Sí, eso fue bastante difícil para mí, pero él me dice, pues voy a ser un ángel, dice, voy a ser un ángel, te voy a visitar. Porque en las creencias de la iglesia mormona, te dicen que hay que estar casados para tener el grado más alto, porque como hay tres grados de gloria, es complicado. Tú como misionero lo puedes explicar, es misionero. Pero entonces, quería decir que mi hijo, ahora, después de haber sido misionero y de haber trabajado duro en la iglesia. Haber convertido más personas dentro de la iglesia que a lo mejor cualquier otra persona en el mundo. Haber miles de personas convertidas al evangelio por su cara, por su testimonio, por su ser, que ahora él ya no podía estar en el grado más alto por ser gay. Todo cambió ahora. Ahora él estaba aquí, y ahora ya no es nadie, ya es invisible en la iglesia. No es aceptado. ¿En algún momento pensaste que a lo mejor iba a cambiar el de parecer y que iba a querer casarse con una mujer? Sí. Siempre pensé, ok, él está confundido ahorita, él va a reaccionar pronto. O tal vez le va a tomar un tiempo, pero él va a reaccionar. Y siempre escuchaba las conferencias con la esperanza de que algún líder iba a desanunciar, por primera vez vamos a aceptar a los LGBTQ y ahora sí pueden casarse en el templo y ahora sí pueden ser recibidos. Porque siempre están diciendo, sí, los amamos, pero no puedes recibir el grado de gloria más alto. Te queremos, pero no te queremos. Algo así como que te queremos, pero no puedes participar de nuestras bendiciones como los demás. Y eso si eres, si te quedas célibe, sin tratar de buscar a una pareja, sin salir en citas, sin tratar de buscar a una persona que sea compatible contigo, o sea, célibe. Ser un robot, pues. Tú puedes ser un robot y nosotros vamos a ser humanos. No puedes ser humano porque eres LGBTQ. Y si tratas de buscar a una persona con quien, por ejemplo, que seas compatible o, por ejemplo, buscar una relación, aunque no te cases, ¿qué pasa? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué significa esto para las personas que solamente están escuchando? Oh, perdón. Pues, eres condenado, eres pecador, eres diferente que nosotros, no eres una persona. Excomulgado, ¿verdad? Excomulgado. Sí. Ya no eres aceptado más en nuestra religión. Sí, te queremos y puedes visitar, pero no te aceptamos como eres. Fuera, para la calle. Sí. Al principio, David, como dices, te dijo que iba a ser, que quería, pues que iba a ser un ángel, que iba a ser célibe. ¿Tuviste miedo de que a lo mejor, qué pasa si cambia de opinión y trata de buscar una pareja del mismo sexo y se casa con una pareja del mismo sexo? Porque ya eso es como visto dentro de la iglesia como algo peor. O sea, una cosa es ser gay y estar célibe, otra cosa es... Estás atrapado entre la espada y la pared. Si haces o no haces, estás atrapado. No hay solución para el problema. Pero sí tenía miedo de que él dijera eso y porque él había ayudado con su música, él ayudó a miles de jóvenes a tener un testimonio más grande de la iglesia con su música. O sea, él estaba, pues, cantó con el tabernáculo y hizo muchas cosas grandes. Y yo dije, pues, ahora no va a ser un ejemplo para los jóvenes, porque ahora qué ejemplo va a dar. Entonces, pues, tiene que regresar. Tiene que regresar para seguir ayudando a los miembros de la iglesia a que crezcan su testimonio. Pero nunca pensé, en su corazón, él estaba pensando, yo tengo que ayudar a mi gente. Yo tengo que ayudar al LGBTQ, porque ellos se están matando, ellos no están siendo reconocidos y están heridos y son invisibles. Entonces, su misión cambió de, voy a hacer un ejemplo para la iglesia, para, voy a ayudar a mi gente. Porque no están siendo escuchados. Y yo dije, ay, qué bonito. Pero, pero algún día va a regresar. Todavía yo tenía, tenía un pie aquí y un pie acá en la iglesia. Y yo dije, no importa quién de mi familia se inactive, porque muchos de mi familia se estaban inactivando. Uno de mis hijos se estaba inactivando y mi hermana se inactivó y Dave estaba entre la espada y la pared tratando de saber lo que tenía que hacer. Un paréntesis aquí. Este, para algunas personas que nos estén escuchando, incluso miembros de la iglesia, va a haber, hay esta idea de estar inactivo, que es este, como tú, como tú has hablado de que en ciertas partes de tu vida estuviste inactiva, que es, que sigues creyendo en la iglesia, pero no vas, es, no dejas de participar por un tiempo. Pero hay otra, hay esta otra, este, que a lo mejor, esta otra experiencia, que es a lo mejor un poquito más grave, que es que dejas de creer en la iglesia, como por ejemplo tu sobrino, que ya no solamente no participas, pero ya tienes este, cierto, cierto dolor porque descubriste que lo que creíste no era, no era verdad. Este, es, es esto lo que algunas personas en tu familia estaban experimentando en ese, en ese tiempo. Sí, 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 pero yo siempre los apoyé, cuando mis hijos salieron de, algunos de mis hijos salieron de la iglesia, yo siempre les dije, ah, bueno, está bien, voy a darte tu espacio, está bien, porque ellos también hicieron lo mismo conmigo, porque yo estaba súper firme en la iglesia, quería ir al templo todas las semanas, pagando mi diezmo, cumpliendo con mi llamamiento, y estaba súper fiel, no importa quién se vaya, yo me quedo en la iglesia. Trabajando duro, y ellos verán la vida que van a tener sin tener la iglesia, y van a ver las bendiciones que yo tengo, porque voy a trabajar duro. Y, pues fue un dolor para mí muy grande, de ver de que se estaban yendo de la iglesia, pero ¿por qué están haciendo eso? Cuando uno es tan bendecido dentro de la iglesia, pues ya van a ver ellos el sufrimiento que van a tener sin la iglesia. ¿Y nunca les preguntaste? Sí, porque mis hijos siempre hemos, en mi familia, siempre hemos, con mis hijos hemos tenido conversaciones difíciles. Aunque no nos guste escuchar lo que está diciendo la otra persona, pues lo tragamos, y decimos, bueno, está bien, no me gusta, pero, ok. Porque siempre hay que tener las conversaciones difíciles, no se pueden evadir, porque cuando no hablas del dolor y de lo que estás pasando, pues, ¿con quién vas a hablar? Por eso muchos se suicidan, porque no los aceptan, no puedes hablar. Es bueno hablar, es bueno estar aquí en las historias mormonas, mormon stories para hablar de nuestras situaciones, y es bueno tener oídos para escuchar. Hay que tener oídos para escuchar, hay que tener un corazón para escuchar. Yo no creo que soy una persona mala, o que mis hijos eran personas malas porque se estaban yendo de la iglesia, o mi hermana, o mi sobrino, pero sí sentía tristeza por ellos porque no estaban teniendo las bendiciones que yo estaba teniendo, porque se fueron de la iglesia. Yo digo, qué lástima, qué lástima y qué dolor, pero tal vez algún día, con mi ejemplo, ellos van a volver. Esa era mi meta. Así que yo no iba a inactivarme por nada del mundo. Entonces, no solamente no te inactivaste, sino que te volviste más activa, más involucrada dentro de la iglesia. Ir al templo cada semana, pagar el diezmo, siempre lo primero. Sí, siempre más activa que nunca para que ellos vieran dónde estaba yo y dónde estaban ellos. Yo estaba aquí arriba y ellos aquí abajo sufriendo, mientras yo disfrutando de las bendiciones. Y pues tenía planes de también enseñarle a mis nietos a cómo orar y acerca del libro mormón, enseñarles el evangelio a ellos. Ya que mis hijos no lo iban a hacer, pues yo dije, bueno, yo voy a ser como abuela, lo voy a llevar a la capilla y lo voy a llevar. No sé si hablé también de que llevé a David a la iglesia como dos veces. Y le dije, vamos a la iglesia. Y es tan obediente que él, bueno, ya venía y ponía su camisita y su corbatita y se fue conmigo como unas dos veces. Pero cuando lo volví a invitar otra vez, él me dice, mami, dice, duele mucho estar ahí. Me duele mucho. No puedo estar ahí. Y yo no comprendía ese dolor. Todavía no. Yo dije, bueno, ¿por qué será? Digo yo, pero él puede todavía volver y seguir ayudando a los jóvenes a que crezcan su testimonio, a sentir el espíritu. Y entonces yo quería que él fuera, para que él sintiera otra vez el espíritu y volviera a hacer una influencia grande en la iglesia. Pero él dijo que le dolía mucho estar ahí. Y hubo muchos discursos de líderes en la iglesia que atacaban al LGBTQ. En español no sé cómo se dice. LB. LG. LG. TQ. Y me acuerdo que yo estaba afuera y una vecina estaba, que es mormona, estaba corriendo. Y dice, ¿qué piensas de los discursos que dieron ahorita el Elder Holland? Creo que fue que habló acerca de un apóstol de la iglesia. Que es como de los, uno de los 15 líderes de la iglesia más, más prominentes, ¿no? Top. Sí. Y él estaba hablando cosas, no me acuerdo muy bien cómo era. Sí, Helder Holland dio un discurso, no recuerdo mal, es en 2020, una charla en BYU, en la Universidad de la Iglesia aquí en Utah. Y ese discurso se volvió, a pesar de que no era para toda la membresía de la iglesia en general, el discurso fue específicamente para maestros y personas que trabajan en BYU. La iglesia decidió publicar el discurso en toda la iglesia, lo sacaron en el Church News, en el periódico de la iglesia, que también se traduce a otros idiomas. Y fue un discurso en donde específicamente habló de las personas LGBT y dijo cosas muy hirientes, como por ejemplo usar metáforas de pistolas o mosquetes para pelear como si fuera la guerra. Estamos más o menos esta retórica de que estamos en una guerra en contra de las ideas de las personas LGBT y hay que usar nuestro fuego de mosquete para pelear en contra de las ideas del matrimonio, del mismo sexo. Pero al mismo tiempo diciendo los amamos, amamos a las personas LGBT y he llorado por mucho tiempo y junto con todos los apóstoles para poder ayudarles. Pero no podemos ayudarles porque esto es lo que Dios quiere que sea. Entonces, un discurso bastante complejo que hizo, pues, como tú dices, que se habló mucho dentro de la iglesia o muchas personas, pues, consideraron que el discurso fue algo controversial. Sí, y sí, gracias. Cuando ella me preguntó acerca de qué pensaba yo del discurso, yo le dije, ah, pero es que mucha gente, se ofenden los que quieren ofenderse, pero yo creo que el discurso estaba bien. Esa mentalidad todavía de que, bueno, lo que diga el profeta y lo que dicen los doce apóstoles, va. Eso es lo que va. Nada más va. Pero nunca pensé el dolor que estaba causando al LGBTQ. Nunca sentí en carne viva que esas palabras eran como cuchillos, metiéndole el cuchillo a ellos. Nunca lo vi así. Hasta después, cuando empecé a abrir los ojos y abrir mi corazón completamente, hice investigaciones, empecé a ver este programa, historias mormonas, Mormon Stories. Empecé a abrir mis ojos y a otro mundo que nunca pensé entrar. Nunca pensé entrar a este mundo de que la gente se está viendo por muchas razones, no solamente por LGBTQ, sino que presidentas de sociedad de socorro, obispos, estaban yendo de la iglesia por diferentes razones. Y yo estaba en mi cuarto, como cada noche sentía un dolor grandísimo y empecé, empezaba a llorar como una niña y mi esposo estaba al par mío. Y le dije, no puedo hacer esto más. Estoy sintiendo mucho dolor, el dolor que David anunció. David puso un mensaje en Instagram que fue también muy reconocido acerca de que él vino, él salió como homosexual y como la iglesia lo había herido. Y empecé a sentir ese dolor. Y no sé por qué me tomó tanto tiempo llegar hasta ese punto donde me sentí destruida, donde me sentí herida por el dolor que mi hijo estaba sintiendo. Y yo empecé a abrir mis ojos. Empecé a leer cosas que en la iglesia te prohíben leer. Empecé a escuchar la verdadera historia de José Smith, que José Smith tuvo como, no sé si, más de cinco versiones de la primera visión. Y parece que en ese entonces, en los mil ochocientos, no sé qué, mil ochocientos treinta, algo así, parece que veinte o qué sé yo, había muchas religiones que estaban haciendo lo mismo. Que estaban predicando de que, ah, yo vi al padre, yo vi al hijo y tuve una visión y que la iglesia mía es verdadera y que las ideas de José Smith vinieron de ahí. Leí acerca de las muchas esposas que él tuvo, niñas jovencitas, que él se casaba y que eran personas vulnerables y él las convencía y le decía, mira, mira, que Dios me dijo que tenías que casarte conmigo y que él nunca le dijo a la esposa de él que él estaba casándose con otras esposas. Y muchas cosas que estaban en la oscuridad, que vinieron a la claridad. Yo dije, ¿cómo que? Porque nunca me gustó leer historias. La historia de la iglesia. La historia de la iglesia nunca me gustó. Pero ahora como estaba abriendo mis ojos y tratando, sí, investigando cosas que estaba prohibido para mí, que no podía leer, empecé a leer cosas que eran en contra de la iglesia, pero que eran verdaderas. Yo no sabía que eran verdaderas. No sabía de que el libro de Mormón no concordaba con los animales que estaban hablando, que había un caballo, que había esto, y que en esos tiempos en las Américas parece que no había esa clase de animales y muchas cosas. Y que las planchas nunca fueron vistas, nadie las tocó, nadie las vio, que supuestamente era el libro de Mormón y que fueron llevadas al cielo. O sea, que nadie las vio, la esposa de José Smith nunca las vio. Y yo dije, ¿qué? ¿Pero qué? Relajo, ¿pero qué es esto? ¿Cómo que nadie me dijo esto? Claro que mi sobrinito trató de decirme, pero yo no lo escuché. Nadie me dijo esto, ¿por qué? Y yo, pues me dio un ataque de, ¿cómo te digo? De enojo y, bueno, no estaba gritando ni nada, pero sentí como que me dieron una bufetada así en la cara, como quien dice, no, 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 te engañé. Y yo dije, por 45 años creí algo que no era verdadero. Y yo dije, con razón, con razón no, no tiene sentido. Porque una vez estuve en el sacramental, en la reunión sacramental, y yo dije, miré alrededor y yo dije, Dios no está aquí. Porque Dios ama a todos sus hijos. Dios no dice, bueno, tú sí ven, siéntate aquí a mi derecha y tú no. Porque tú eres LGBT o porque, imagínate si me dijeran, tú eres latina, eres de color café, no, no te aceptamos en la iglesia, no puedes venir, pero. Y yo sentí en ese momento de que mis ojos se abrieron. Y yo dije, esta no es la iglesia verdadera, la iglesia que yo pensé por 45 años. Yo pensé que esta era la iglesia verdadera y ahora veo que Dios no está aquí. Dios no está aquí, porque Dios ama a todos sus hijos. Y hablé con mi obispo y le dije que iba a tomar un descanso, iba a tomar, ¿cómo se dice? Un descanso de la iglesia para pensar más. Sí, tomé un descanso, un tiempo en que yo dije, no quiero más llamamientos. Por favor, me relevan de mi llamamiento y no voy a ir a la iglesia por un tiempo porque necesito tiempo para pensar, porque fue como un shock para mí descubrir todas estas cosas. Y ya cuando pensé, ok, puedo ir al templo, puedo pasar la entrevista y decir que José Smith fue un profeta. Y yo dije, no, no puedo. Ahora que sé la verdad, no puedo. Entonces mandé una carta a la iglesia y le dije, renuncio a mi membresía de la iglesia. Así, porque no creo, además de que no aceptan a mi hijo, que ha trabajado duro, no aceptan a LGBTQ+, y la historia de José Smith no es verdadera. El libro de Mormón no es verdadero. Entonces, ¿para qué voy a estar aquí? Porque es una religión demandante y se trabaja mucho de gratis. Y no solamente estás trabajando de gratis, sino que estás pagándole a ellos de tu dinero, de tu trabajo, les tienes que pagar a ellos por pertenecer a la iglesia. ¿Para qué voy a ir? Entonces, yo dije, no, pues no, no voy más. Renuncio a mi, a mi membresía. Y desde ese entonces, eso creo que fue en noviembre, no he estado participando en la iglesia y estoy más feliz que nunca. Mi esposo y yo tenemos un, el matrimonio es mucho mejor, porque antes yo era, ¿qué tienes que estar haciendo esto? Y los domingos no podemos ver televisión y no podemos hacer esto y los domingos no. Y hay que estar en la iglesia diez minutos antes de, y para, y muy estricta. Yo siempre estaba, que no, 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 hay que obedecer, hay que obedecer, hay que obedecer. Con mi esposo, el pobre esposo. Y ya, pero ahora ya no, ya que ya los domingos, porque en nuestra iglesia se dice que hay que mantener, los domingos es nada más para ir a la iglesia, no se puede ir a comprar, no se puede hacer nada, solamente estar leyendo las escrituras o estar en la casa con la familia o, pues, un día sagrado. Pero ahora ya, ya se me quitó toda la, ya estoy más, estoy más pacífica, estoy más en paz. Ahora los domingos nos vamos en bicicleta, escuchamos cualquier música, buena música todavía, y pues ya mi matrimonio está muchísimo mejor, porque ahora critico menos. Ya no estoy criticando. Y la, la, oh, eh, y la relación con tus hijos? Magnífica. Perfecto, porque ahora nos llevamos bien y ahora podemos hablar de cosas que, que no nos ofenden porque ahora sabemos la verdad. Entonces la relación está mucho mejor. Para algunos miembros de la iglesia, puedo, casi puedo escucharlas, ¿no? Es decir, pero ¿cómo puedes tú dejar de creer en la iglesia cuando tuviste todas las experiencias en el templo? Tuviste una vida feliz dentro de la iglesia, te gustaba ir a la iglesia, tuviste un testimonio, o algunos hasta preguntarían, es que nunca tuviste un testimonio de verdad, y por eso te fuiste, ¿qué dirías tú para una persona que piense eso? Buena pregunta. ¿Qué dirías tú? Yo le preguntaría, ¿qué dirías tú? Si, por ejemplo, estás casado por 45 años con tu esposo, vamos a decir así, y tu esposo te ha engañado por 45 años y ha tenido fantasías por ahí y te ha engañado por 45 años mintiéndote. Para mí, yo creo que me afectó más enterarme de que la iglesia está mintiendo acerca de los... de que José Smith es un profeta y el libro Mamú es un libro de verdad. Por 45 años yo creí algo que no era cierto. Entonces, para mí, yo no quiero vivir en una fantasía. Yo quiero vivir en la realidad. No me gusta que me mientan. Yo creo que a nadie le gusta que le mientan. Por razones sociales, pues yo soy una introverta y pues siempre me gusta estar sola, pero no he extrañado ir a la iglesia porque me gusta estar en la casa, de todos modos. Pero yo creo que estoy en un lugar mejor porque tengo la verdad. Ahora sí tengo la verdadera verdad. ¿Por qué voy a estar yendo a recibir instrucciones que son falsas? No tiene sentido para mí. No quiero perder mi tiempo. Porque estar dedicado a esa iglesia hay que estar de domingo a domingo ocupado. Todo domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, no tienes tiempo de respirar. Y es una religión muy demandante. Yo no quiero estar perdiendo mi tiempo. Ahora tengo más tiempo para la familia. Ahora doy a los pobres que están en la calle pidiendo dinero. Aquí tenga, mira, tú, dinero. Yo decido. Yo hago mis propias decisiones. Y yo soy la que pienso. Nadie está pensando por mí. Yo tengo mi propio corazón, mis propias ideas. Y mi esposo y yo nos llevamos de maravilla porque ahora yo no estoy juzgándolo a él. Pero no necesito estar perdiendo mi tiempo en una religión que es falsa. Y lo siento que estoy siendo, yo sé que no sé cómo decirlo de otra manera, más suave, pero es así como me siento. Y que me disculpen, por favor, los que son miembros, pero esa es mi experiencia. Sí. No, pues así es como tú dices, es tu experiencia y es cómo la has vivido y cómo te sientes, ¿no? Y es algo muy reciente, apenas menos de un año. Sí. Este, tengo otra pregunta también. ¿Cómo pudiste hacer sentido de todo el trabajo que tu mamá, que tu madre puso dentro de la iglesia? Este, de todo el empeño que le puso a la iglesia, las creencias, su trabajo en la obra misional, tratando de convertir a personas dentro de la iglesia. ¿Cómo es que has podido, o cómo es que pudiste dejar ir eso, lo que tú misma hiciste dentro de la iglesia? Yo creo que hubiera sido, hubiera sido con los testigos de Jehová lo mismo, o con la iglesia evangélica, hubiera sido lo mismo. Mi mamá era una persona de fe y dedicada, y yo creo que hubiera pasado la misma experiencia en otras religiones, no solamente en la religión mormona. Entonces, lo veo, algo que funcionó bien en esa religión, y lo disfrutamos, y fue algo saludable. Pero yo creo que hubiera, si hubiera escogido irse con los testigos de Jehová, yo creo que hubiéramos tenido experiencias espirituales y muy bonitas también. Conocido a miembros de esa iglesia. Yo creo que en cualquier religión que uno va, uno puede tener esas experiencias. Sí. Estoy completamente de acuerdo. Son experiencias buenas. Estoy completamente de acuerdo. Y, bueno, pero, pues, para terminar, Lupe, quisiera que nos des unas últimas palabras. ¿Qué sería lo que quisieras que las personas que nos están escuchando sepan o qué quisieras decirles? Que abran sus ojos. Pero yo creo que si vas a pertenecer a una religión está bien, porque yo creo que las religiones nada más están tratando de de tener personas, buenas personas, inculcarles amor y servicio, a la misma vez tienes que tener cuidado que la religión no sea tan demandante y tan exigente que tú vayas a criticar ahora como personas cristianas, que si estás juzgando a los demás, yo creo que no es una buena religión. Ahorita yo no tengo religión. Ahorita yo no he podido orar porque todo lo que aprendí y fue inculcado en mí es como que ahora tengo que abrir un nuevo capítulo en mi libro y ahora tengo que aprender cómo orar a un Dios que no conozco porque por 45 años pensé que era de una manera. Ahora eso es falso. Ahora tengo que empezar desde abajo porque yo sé que hay un ser más grande, un ser poderoso. Y pues solo que tengan cuidado con las religiones que son demandantes. Yo estoy bien sin religión. Ahorita pensé que iba a necesitar una religión, pero me siento bien. Soy una persona buena, hago cosas buenas, trabajo duro, todavía me llevo bien con mi familia. Y pues por el momento no necesito a alguien que me esté diciendo 24 horas al día lo que tengo que estar pensando, haciendo. Me siento muy cómoda donde estoy. Y pues nada más que amen a sus familias y los acepten como son. Y nada más que tú como padre, tú conoces a tus hijos mejor que nadie. La familia primero, antes que la religión. Primero la familia. Sí. Qué bien, qué bonito. Pues muchas gracias, Lupe, por esta entrevista. De nada, gracias a ti. Y por esa experiencia de haber hecho Mormon Stories por primera vez en español. ¡Bravo! ¡Viva los latinos! Esperemos que llegue a muchas personas que a lo mejor se sientan solas, como tú te llegaste a sentir, ¿verdad? Sí. Y que sientan que son los únicos, que tienen preguntas o que se sienten diferentes ahora. No están solos. No están solos. Así es. Gracias. Así es. Pues muchas gracias, personas que nos están escuchando. Gracias, Lupe, por venir aquí con nosotros. Gracias, Juan de Lin. Juan de Lin, ¿tiene unas palabras que decían? Tengo, primeramente, gracias, Lupe, por sus palabras y por su, ¿cómo se dice? Sí, courage. Valentía. Valentía. Gracias. Por tu valentía. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Y Gerardo, también tengo la pregunta, si otros latinos mormones quieren aprender más sobre la historia mormona, los asuntos que afectan la fe, los asuntos que afectan la fe, ¿dónde pueden ir? ¿Dónde pueden ir? ¿Dónde pueden ir? Encontrar información. Sí. La iglesia tiene unas cosas que se llaman, bueno, unas páginas en el sitio web oficial de la iglesia que se llaman los ensayos del evangelio. Y en esa página, porque vamos a poner el link en la descripción de este episodio, pueden leer ensayos sobre muchas de las cosas que Lupe estaba hablando, sobre, por ejemplo, de que José Smith tuvo, hay varias versiones sobre la primera visión, de que el problema es con el ADN y el libro de Mormón, sobre el libro de Abraham o la poligamia. Este, van a poder, obviamente está biased un poquito, este, para que un poquito más, este, ¿cómo decirlo? Ah, masajeada la información, porque pues es oficial de la iglesia. ¿Pero está en español? Ajá, y está en español. ¿Hasta en español? No sabía. Este, y sí, aparte de eso, no estoy muy informado de otro, algún otro recurso en español, más que el libro de Hans Madsen, este, que está en español. Hans Madsen fue un líder de la iglesia, un 70, este, autoridad general de la iglesia en Sweden. Suecia, sí, Suecia. Este, y él, siendo autoridad general de la iglesia, empezó a tener preguntas, les preguntó a otras autoridades generales, y muy, una historia muy, muy interesante, porque él tuvo lo que en la iglesia, bueno, no se conoce porque no se habla mucho, pero la segunda unción, que es una ceremonia que, que es solamente reservada para las personas, este, para los líderes, súper especiales de la iglesia. Y, bueno, él, él tiene un libro donde cuenta su experiencia y habla sobre la historia de la iglesia y está traducido en español. Este, vamos a poner también el, el link del libro, este, en español, de Hans Madsen. Ah, qué bueno. En la descripción. Qué bueno. Papi, ya sabe. Porque a él le gusta leer mucho mi papá. Ah, sí. Qué bueno. Muy bueno el libro. No es justo que los latinos mormones no tienen la información que tenemos en inglés. No me gusta esto, porque todos merecen saber la verdad de la historia, ¿verdad? Sí. Sí. Mormon Stories tiene unos ensayos, tenemos unos ensayos en la página web. Podemos traducirlos en español en los siguientes meses. Sería interesante tenerlos en español también. Pero eso puede venir a CES Letter. Oh, sí, cierto. ¿Quieren decirles del CES Letter? Sí, se me había olvidado que también está en español. Hay una, un documento se llama CES Letter, C-E-S Letter, L-E-T-E-R.com. Y ese documento está traducido en español. En español se llama una carta a un director de C-E-I. Que está, este, el autor es una persona llamada Jeremy Runnels. Que tenía preguntas sobre la historia de la iglesia. Y entonces las, este, tenía su abuelo. Este, lo iba a poner en contacto o lo puso en contacto con un director del centro educativo de la iglesia. Y, este, y entonces él compiló todas sus preguntas en un documento. Se las mandó al director y nunca recibió una respuesta. Y entonces publicó, hizo público ese documento que él había creado. Y el documento está traducido en español. Este, y vamos a también, también tener el link del CES Letter, la carta a un director de C-E-I. ¿Y cuáles son algunos de los tópicos que trata el CES Letter? Solo para que se pueden saber algunos de los, los asuntos. En la, en el documento, este, está, pues, toda la información sobre, sobre las preguntas o los, o los temas difíciles de que muchas personas, miembros de la iglesia no, no conocen. Por ejemplo, los que ya hemos hablado la, la, las diferencias, versiones de, de, de la primera visión de José Smith. Este, problemas con la historia del libro de Mormón. Este, problemas con los testigos, este, que vieron supuestamente las planchas. Las historias del libro de Mormón que resulta que a lo mejor realmente nunca, nunca las vieron. Este, problemas con el, 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 el treasure digging o que José Smith antes de que empezara con la religión o empezara a contar historias sobre haber visto a Jesucristo y o el libro de Mormón. Él se dedicaba a encontrar tesoros, este, y, 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 o decir que podía encontrar tesoros. Este, y, y como muchas de esas historias como que se transformaron a lo que se convirtió. Este, este, la historia de Moroni, del ángel y las planchas de oro y que tan parecido era a todas esas historias, este, cuando él era un, este, un cazador de tesoros. Este, y, problemas con la poligamia, con el libro de Abram, que es un, que es una traducción que los, las personas, miembros de la iglesia mormonas creen que es una traducción de papiros egipcios. Y como también hay problemas con, con, con el libro de Abram, que, que los papiros no tienen nada que ver con Abram. Este, que la traducción es, es completamente incorrecta. Este, y, y bueno, pues otros, muchos otros temas que pueden encontrar en la, en el documento. Este, y bueno, ya, perfecto. ¿Y bueno? ¿Quieres decir otra cosa? No, no. Muchas gracias, Gerardo, por estar aquí y por todo su ayudo. Y lo siento que mi español me falta mucho. Su español es mucho mejor de lo que, y de lo que pensé, porque nunca habíamos hablado en español. Este, bueno, pues muchas gracias, este, y por, por haber escuchado este episodio y nos vemos en otro episodio de More My Stories Podcast. Hasta luego.